En el Pacífico Mexicano, hay un paraíso, donde hombres y naturaleza hicieron un pacto para producir el fruto más emblemático de los mexicanos, el Chile. Aquí, entre el mar y la tierra, muy cerca del Trópico de Cáncer, cientos de hombres y mujeres encontraron la fórmula perfecta para generar los pungentes frutos que ansiosamente esperan las urbes del país y el extranjero. Uno de los agricultores es Alfredo Nava, a quien, siendo muy joven, acogió este rincón de México. Sí, nos salimos de la cruz nosotros porque no había vida ahí. Mi primera siembra fue una hectárea de anchos, 40 años hace que empezamos con esa hectárea, y hemos ido poco a poco aumentando en hectáreas, hasta un volumen de 80 hectáreas ahorita. Encontrar el equilibrio correcto entre tierra, agua y tecnología no fue sencillo. Fue la constancia, la prueba y el error que dieron la combinación correcta y la sabiduría a los agricultores para lograr ser una de las zonas más productivas de México. Pues no es nada fácil ser agricultor, pues, era un poco más fácil que ahorita, no había tantas plagas, con cualquier veneno las combatíamos. Ahorita ya se acabaron esos tiempos, ya no se puede. Empezamos a sembrar, mi mamá nos ayudaba con el asador, nos agarrábamos. La familia es primordial en este trabajo. Nos ayudan a trabajar, una de mis hijas es maestra, y la otra me ayuda en el campo con el tractor a lo que se ofrece. Sin embargo, convivir con el Océano Pacífico no es tarea sencilla. Cada cierto tiempo, el gigante despierta con su enorme poder, trayendo poderosas tormentas que inundan este valle, arrasando todo a su paso, incluyendo cultivos. Uno de los años más difíciles ha sido en el 81. Vino un ciclón y arrasó con todo, con todo y acolchados y todo. No nos dejó ninguna mata. Volvimos a empezar de cero. Volvimos a plantar y gracias a Dios nos fue muy bien. Antes sacábamos semillas. De los mismos chiles que se daban buenos, poníamos a secar y le sacábamos semillas. Y de ahí sembrábamos. Desde que salieron los híbridos, se mejoró mucho la temporada. Tenemos una variedad muy buena, un híbrido muy bueno, que se llama Marqués. Ese para mí es lo máximo que puede haber. Tiene unos chiles muy estéticos, grandes, pesados, para la siembra temprano. Aún hoy en día, el reto que representa convivir con el océano no merma el espíritu laborioso de estos agricultores del sur de Sinaloa. Y hoy, esta isla cultivada por Alfredo, su familia y un gran número de agricultores, representa una fuente de trabajo para cientos de personas y una constante producción de hortalizas frescas en el invierno y parte de la primavera, convirtiéndose así en un vergel entre el mar, el estero y el cielo.